Ya estamos alumnos de video personal el bronzal y estamos cogiendo con con no lo sé no lo sé no lo sé y eso no lo sé no lo sé y eso no lo sé ah mira me estoy recordando ahora que para él ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Soy tanto! ¡Jodí! ¡Ya lo digo! ¡Apá, a ver! ¡Qué si ganara! acá tengo una chile por favor ay deja Me dejo Me dejo Hay dejo Estoy jake Ay, no me voy Ah, no te... Ay, que descierte Al menos no me quitan Ja 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 Que... Ahora se va a acabar en serio, no vamos por eso. No, no vamos por eso. No, no vamos por eso. No, no vamos por eso. Es como que estoy muy libre y no me voy a ayudar, es un malo. No, no vamos por eso. 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 No vamos por eso. No, no vamos por eso. o qué onda wey nooo hay que caer en una partida ya llevo 15 minutos grabando ninguna voy a hacer un corte hasta que quede en su juego ay no poño pinche pinche al menos le voy a hacer tan lejos como yo chau bueno voy a hacer un corte aquí estoy luchado vale ahora sí ya ahora sí ya ya ya